Y aquí es lo importante gente, aquí nos va a salir dos opciones, United States que es la región de Latam de Estados Unidos y aquí está Indonesia Hola Team Wizard, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy gente les traigo un video bastante buenardo, hoy les traigo un video de cómo cambiar de región en Free Fire, si cracks Mucha gente actualmente se quiere cambiar de región en Free Fire por culpa de los hackers De hecho gente, un youtuber bastante grande que es HGames en uno de sus últimos videos ha dicho que se cambia de región Porque no puede hacer sus videos porque en todas las partidas en clasificatoria les aparece un pinche hacker Entonces la solución que él vio fue cambiarse a la región de Indonesia o de Tailandia, no sé a cuál región se cambió Pero bueno, se decidió cambiar de región porque en esas regiones hay menos hackers De hecho no hay hackers, hay pero muy pocos, hay poquitos hackers en esas regiones Entonces es una buena solución si quieres acabar con un hacker Es una buena solución si ya estás cansado de ver tantos hackers en sus partidas, ¿no? O simplemente si te quieres cambiar de región y ya, ¿no? Bueno gente, lo primero que quiero dejar en claro es que con el método que vamos a ver a continuación No vas a cambiar tu cuenta principal a otra región, eso no, lo que vamos a ver es crearte una cuenta nueva en otra región Pero gente, si este video llega a unos 400 likes, traeré un segundo método que es como cambiar tu región De región tu cuenta principal, la región de LATAM de tu cuenta principal a otra región Llamando al soporte de Garena, escribiéndole, les voy a traer un tutorial bien específico de cómo hacerlo Pero solamente si este video llega a 400 likes El primer paso cracks es crearse una cuenta de Gmail nueva O si ya tienes una cuenta de Gmail sin iniciar sesión en Free Fire Una cuenta de Google o de Facebook sin Free Fire, o sea, sin nunca haberla iniciado sesión en Free Fire La puedes utilizar, pero bueno, si no tienes, como yo actualmente Van a ir a Chrome y van a poner crear cuenta Gmail Ok gente, le van a tocar y le van a dar a la primera página que le sale Que es como crear una cuenta Gmail Le va a aparecer esto, le van a dar en crear una cuenta Esto lo voy a censurar Aquí le van a dar en el botoncito azul que dice agregar cuenta Le van a tocar ahí Ok gente, esperamos Gente, para que le aparezca esto, le van a dar abajo donde dice crear cuenta Y se van a crear una nueva cuenta Le van a dar en para mí Y bueno, vamos a esperar Aquí le van a tener que poner nombre y apellido Yo no sé que le voy a poner Yo le voy a poner el vegano El vegano El vegano 69 Listo gente Siguiente Día, bueno, vamos a ponerle cualquier cosa O sea, vamos a ponerle 25 del junio del 2002 Listo, género Le vamos a poner personalizado ¿Cuál es tu género? Y bueno, aquí nos sugiere varios nombres de cuenta Gmail Pero la verdad es que están bastante raros Le vamos a dar aquí en crear una cuenta Gmail Y bueno, es a ponerle cualquier cosa Vamos a ponerle región Cualquier tontería Ok, aquí sale para la contraseña Esto no lo voy a poner en el video Pero aquí ya saben Tienen que poner una contraseña para su correo electrónico Ok gente, listo Y aquí como pueden ver Ya tengo mi cuenta Gmail El vegano 69 Le vamos a dar en siguiente Aquí nos dice aceptamos la política No sé qué, no sé qué Le vamos a dar en aceptar La verdad no me acuerdo bien la contraseña A ver, vamos a ver si me acuerdo Sí gente, me acuerdo de la contraseña Recuerden anotar la contraseña Y obviamente el correo por ahí gente Para que no se les olvide Porque a mí me ha pasado Que yo me creo cuenta Gmail como loco Y se me olvidan las contraseñas Entonces les recomiendo que en un papelito Anoten todas las contraseñas O en el teléfono, en notas Anoten las contraseñas y el correo Para que no se les olvide Ok gente, el siguiente paso Es este Ok, le vamos a dar en ajustes Espérense cracks En ajustes Y bueno, aquí le vamos a dar Donde dice idioma español Bueno, le vamos a cambiar el idioma Vamos a poner Indonesia Aquí dice Indonesia Le vamos a poner confirmar Listo Pueden poner Indonesia Y si quieren poner Tailandia Es el que dice Inei Si quieren poner la región de Tailandia Es el que dice Inei Pero yo quiero una región de Indonesia También está la región de Brasil Esta es la región de Brasil Por si quieres que me metan ahí De Brasil Cual más Esta es la región árabe Que también yo he escuchado Que en esa región hay buenas cosas Esta no sé cuál región es Pero no sé Esta es la región de Turquía Este idioma Yo le voy a estar dejando ahí Más o menos Esta es la región de Vietnam Este que dice Tigbit Le voy a dejar ahí una flechita De todas las regiones Y bueno, así no Ok, le vamos a dar en Indonesia Y bueno Gente, una vez que hayan cambiado El idioma a Indonesia Lo que van a hacer es Reiniciar Free Fire Gente, una vez reiniciado El Free Fire Vamos a cerrar sesión En nuestra cuenta Ya la principal Cerramos sesión Y como pueden ver Las cosas han cambiado un poco El idioma ha cambiado Como a un inglés Y a un idioma un poco raro Me imagino que es Indonesia O algo así Pero yo veo bastante inglés Así que puedo decir Que los de Indonesia Hablan inglés Ok, vamos a darle aquí en más Le vamos a dar en Google Y vamos a seleccionar La cuenta de Google Que hemos creado O si ya tienen una cuenta de Google Que no hayan iniciado sesión En Free Fire También la pueden poner O de Facebook También sirve de Facebook Entonces gente Vamos a elegir una Pero yo les recomiendo de Google Porque es como más organizado Es más fácil iniciar sesión Así que yo cuando Se creen una cuenta En otra región Hagan eso Ok Recuerden que este procedimiento Es con todas las regiones Simplemente tienen que poner El idioma de la región A la que se quiere cambiar Ok Bueno vamos a elegir La cuenta que nos acabamos de crear Esto va a estar censurado No le voy a mostrar la cuenta Porque salen mis otras cuentas De correo electrónico Y no quiero que ustedes la vean Ok Ya una vez hayamos puesto la cuenta Le vamos a dar en iniciar Y aquí es lo importante gente Aquí nos va a salir Dos opciones United States Que es la región de Latam De Estados Unidos Y aquí está Indonesia Aquí Dependiendo el idioma Que hayan elegido Le va a salir la región Le puede salir la de Vietnam Le puede salir otras Ustedes le van a dar En la región Que ustedes creen Que es raro O sea la región Que no dice Estados Unidos Es la que le van a elegir Lo más probable Es que sea la segunda Bueno vamos a ver Donde dice Indonesia Que es la región Que nos queremos cambiar Le vamos a ver en ok Aquí le dice Indonesia Puya Ok le vamos a ver en ok Y eso va a ser Todo el procedimiento Gente Así de fácil La verdad es bastante fácil El procedimiento Puedes crear de una cuenta En la región de Indonesia En la región de Vietnam En cualquier otra región Ojo gente Que nos está tirando Un traje creo Uy aquí creo que en esta región Nos regalan un traje Apenas iniciamos A ver Vamos a elegir Este traje Yo no lo tengo Ni en mi cuenta principal XR Vamos a agarrar Let's go Listo gente Ahora vamos a entrar A una partidita De Free Fire Y bueno gente Aquí ya estamos En la cuenta de Indonesia De Free Fire Pero como pueden ver Gente dando un mal pin Eso es lo malo De esta región Gente cuando te creas Una cuenta en otra región Que no es la tuya El pin se te sube mucho Entonces gente Ya saben Les recomiendo Que si van a crearse Una cuenta en otra región Que por lo menos Tengan un pin De 50 De 30 De 20 En el Free Fire Para que en otra región Le vaya mínimo 100-200 el pin Ok Aquí vamos a salir De la partida rápido Y lo vamos a dar en ok Para de unos ponernos El nombre Y ya tener la cuenta 100% creada Y aquí no sale el nombre Luego aquí gente Ya le voy a enseñar Un truquito Para que todo se le ponga En español Ok Aquí sale nickname Vamos a ponerlo Cualquier cosa Si deja Indonesia WLS69 Perfecto gente Ahora si gente Y ya tenemos La cuenta 100% creada En la región de Indonesia Gente para que vean Que esto no es mentira Abajo le voy a hacer Un zoom Para que vean Que dice Región Indonesia Así que Como pueden ver Es totalmente real Si se quieren Cambiar de región No importa gente O sea Si su cuenta es creada En Indonesia Se va a quedar en Indonesia Cuando inicie sesión En tu cuenta principal Va a estar en Estados Unidos Así que no tengan problema Con eso Si piensan que Por poner Indonesia En esta cuenta En todas las cuentas De la serie en Indonesia No No gente Si esta cuenta es Indonesia Es Indonesia Y si la otra es Estados Unidos Es Estados Unidos Así que No tengan problema con eso Bueno aquí Como pueden ver Está todo Aquí podemos poner Español Cuando estemos en la cuenta De Indonesia Podemos poner aquí Español No hay problema No se va a cambiar La cuenta de región De Estados Unidos Ni nada por el estilo Y como pueden ver No cambia mucho Pero cuando reiniciemos Y entremos a esta cuenta Va a estar Todo en español Y todo bien Lo único que si no va a cambiar Gente Son los anuncios Los anuncios Si van a estar En el idioma De Indonesia A tres tickets Por trece días Este ticket de diamante Por simplemente Iniciar sesión A ver que más me dan aquí Que estas regiones Gente Regalan de todo Apenas iniciar sesión A ver vamos a girar Los tres tickets Me vale camote todo A ver vamos a darle aquí Uy Ah está la misma skin Gente Aquí en esta región Está la misma skin Uy gente Aquí está la En esta región Está la cuenta Digo la cuenta La incubadora De De los ¿Cómo es que se llama De los samurais De luna de sangre Está por veinticuatro días O sea está por mucho tiempo Y le encobra Que está aquí La de M1014 Uy gente Está melo Está melo Gente Le ha quitado Un ticket de diamante Por girarle a la lucky Buenísimo Y ya no Eso es todo Lo que hay en esta región Te dirán Pero wizard Porque yo Quiero irme A esa región Gente También porque En estas regiones Extranjeras Regalan muchas cosas Meten eventos Adelantados Por ejemplo Vean esto gente Estas son las skins Que van a estar Próximamente En nuestra región Vean aquí En esta región Ya salen Que son como Inspiradas En la Incora De MP40 Algo así Hoy gente Y vean Hay muchas cosas Exclusivas En esta región Que en la de nosotros No está A ver Aquí vamos a ver Vean vean Gente Lo que hay para regalar Creo que esto es para regalar A los amigos ¿No? Bien la cantidad De cosas que hay para regalar Ojalá así Fuera nuestra región Vean gente Aquí hay cajitas De todo Aquí está la cajita De la AN De velocidad Una M La M79 Que no La conozco Pero nunca la había visto En cajas Tres atributos Gente Las armas Aquí son Un cheto Aquí está La arma Esta gente La WMVP Que estuvo cheta Durante un tiempo Que la gente Estaba loca Por usarla Vean aquí Tiene esta región Tiene creo que Doble velocidad ¿No? Bueno no sé No sé si tiene Doble velocidad Pero Se ve buena Gente Aquí hay de todo Gente En estas regiones Y bueno Es bastante bueno Que tú tengas Una cuenta En esta región Para estar adelantados A eventos Y por lo mismo Que les dije Actualmente Por el problema De los hackers Así que chamo Si te gustó El video Pegar un pedazo De like Porque si llegamos A los 400 likes Les voy a enseñar Un método Para poner Tu cuenta Principal De LATAM De Estados Unidos De Sudamérica En otras regiones Como Indonesia Como Vietnam En otras regiones Muy buenas Muchísimo mejores Que la de nosotros Les voy a enseñar Un método 100% efectivo Y bueno chamo Espero que te haya gustado Mucho el video Adiós Chao, chao